Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña ya en nuestros estudios el ingeniero Renato Pesantes, el ex analista comercial de la empresa pública Farmasol EP. Ingeniero Pesantes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana, pues quisiéramos conocer algunos detalles. Sabemos que Farmasol va a estar activa, va a estar con sus puntos de atención y de venta habilitados durante este feriado. Sería importante que usted nos pueda comentar. Bienvenido. Claro que sí, ante todo, muy buenos días, estimada Rosana. Muchas gracias por esa cordial invitación y ese cálido recibimiento hacia Farmasol. Gracias a Antena 1, efectivamente nosotros como Farmasol hacemos una cordial invitación a toda la ciudadanía porque durante los días de feriado vamos a estar con 23 puntos de los 45 que tenemos al momento. Vamos a estar en un horario desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Los puntos en los cuales vamos a abrir los pueden ustedes consultar en la página web o a través de nuestras redes sociales. Sin embargo, les doy a conocer, vamos a estar abiertos en el punto 12 de abril, 27 de febrero, 9 de octubre, Asogues 1, Asogues 2, Balsay, Bebesol, Centro Histórico, Don Bosco, El Arenal, El Vergel, En Gualaseo, Los Nogales, Monay, Enoña, Paute, Santa Teresita, Ricaurte, Tarqui, Terminal Terrestre, Totora Cocha y en el Centro Comercial RACAR también vamos a estar abiertos. Así es que vamos a estar con todos nuestros productos, tanto medicina genérica como medicina de marca y también con todos nuestros insumos de aseo e higiene personal. Recuerde que siempre Farmazol, la cadena que lleva precios solidarios, tenemos siempre productos al alcance del bolsillo de los cuencanos. Ahora, ingeniero, una pregunta. ¿Van a estar únicamente con la atención a nivel de farmacia? Porque también tienen los puntos médicos en los que las personas pueden recibir ciertas atenciones e incluso en su momento, recuerdo algunas derivaciones del IES. No sé cómo esté ese tema. Sí, le comento, al respecto de ese tema, nosotros como Farmazol tenemos un punto que es completamente gratuito que está ubicado en el centro de la ciudad, está en el centro que se llama Semblas. Entonces ahí vamos a estar con atención médica gratuita, pero vamos a estar solamente hasta el día de hoy. Vamos a reunirnos nuestros servicios a partir del día lunes. Sin embargo, es importante indicarle a la ciudadanía que nosotros tenemos un producto que se llama la Red Amiga Farmazol, en la cual en este momento tenemos 20 centros médicos que son privados, que no son directamente de Farmazol, sino son 100% privados, pero han suscrito un convenio con nosotros y consulte en nuestra página web, www.farmazol.gov.es. En la pestaña servicios hay una subpestaña que se llama Red Amiga Farmazol. Ahí va a encontrar 20 centros médicos con el precio normal y precio Red Amiga Farmazol, con descuentos que van desde el 20% hasta el 50%. Solamente indican ustedes que vienen por parte de la Red Amiga Farmazol y van a tener estos descuentos especiales en estos centros médicos privados, que ellos sí van a estar, muchos de ellos, la mayoría tienen atención 24-7. No cierran jamás, todo el tiempo están abiertos. Entonces ponemos ese servicio también a la ciudadanía, que vuelvo y repito, son centros médicos privados que más bien han suscrito convenios con Farmazol. Y digamos, el ciudadano que quiera acceder a estos servicios, ¿debe acercarse directamente? ¿Hay números de contacto o depende de cada uno de los lugares con los cuales se tiene este convenio? Generalmente se hace una cita previa o ¿cuál es el procedimiento para que quienes tengan interés de ser parte o hacer uso de esta Red Amiga puedan hacerlo? Claro que sí, verá, le hago ahí una puntualización. En el caso de las personas de la tercera edad y personas con discapacidad, pueden acercarse al punto de la 27 de febrero y ahí le vamos a entregar nosotros una tarjeta que le va a identificar como Red Amiga Farmazol. Aparte, esta tarjeta le va a servir para que nosotros podamos ingresar en el sistema y las personas de la tercera edad van a tener un descuento de consumos en Farmazol del 5% y las personas con discapacidad del 8%. Una vez se les activa y esto queda activo de por vida a la persona. Y para el ciudadano común y corriente puede visitar nuestra página web, como les indicaba, y ahí va a encontrar básicamente teléfonos de contacto, correos electrónicos de contacto, WhatsApp, para que pueda agendar efectivamente. Es importante siempre para una mejor coordinación, llamar previamente al centro que puede escoger. Ahí tenemos prácticamente todas las especialidades, tenemos laboratorios clínicos que atienden 24 cientes y están a la disponibilidad de todos los ciudadanos. Ahora, ingeniero Pesantes, en materia de abastecimiento de medicamentos, hay una complicación con ciertos medicamentos que tienen que ver ya con enfermedades raras, con estas enfermedades también catastróficas que han sido muy difíciles de conseguir. Ha habido desabastecimiento, como usted sabe, en los establecimientos del sector público, también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y sería importante conocer cuál es el abastecimiento de medicamentos que ustedes tienen. Hay además un porcentaje importante quizás de genéricos, la gente apunta, sobre todo por los costos, a acceder a este tipo de medicación. Coméntenos cómo está el abastecimiento en este caso de Farmazol. Claro, sí que sí, le comento. Nosotros, de acuerdo a la ordenanza, tenemos cierta línea de medicamentos que nosotros adquirimos. Sin embargo, en los últimos tres meses hemos hecho alianzas muy importantes, como por ejemplo la Fundación Funcrea, también con el Observatorio de Discapacidades. Hemos suscrito algunos convenios con ellos y el marco de estos convenios está enrolado en el tema de que ellos nos indican cuáles son los medicamentos que normalmente utilizan las personas con enfermedades raras, enfermedades catastróficas, y en función de ese listado de medicamentos, nosotros estamos como Farmazol en este momento haciendo la gestión correspondiente para ver si es que logramos importar esos medicamentos. En algún caso vamos a tener que reformar la ordenanza de Farmazol para que nosotros podamos adquirir esos medicamentos y podamos ya distribuir, en este caso, a la ciudadanía que requiere estos. A su vez, efectivamente, lamentablemente, en el IES no existen los medicamentos para todas las personas, entonces ese sí ha sido un inconveniente. Sin embargo, nosotros como Farmazol, movidos justamente por ese desabastecimiento, hemos hecho estas alianzas con el propósito de que sean directamente la Fundación Funcrea y el Observatorio de Discapacidades que nos hagan llegar los cuadros, que nos hagan llegar el listado de los medicamentos para nosotros empezar la gestión y poder adquirirlos. Sin embargo, le debo mencionar que de los dos listados que hemos recibido en los dos últimos meses, dos reuniones que mantuvimos, nosotros sí disponemos del 70% de esos medicamentos. O sea, es apenas un 30% que nosotros estamos haciendo las gestiones correspondientes para poder abastecer a este importante sector de la ciudadanía que requiere estos medicamentos, pues son efectivamente enfermedades raras, enfermedades catastróficas. Y además los costos, muchas de las veces, si no son a través del Sistema Público de la Salud, ya sea el Ministerio de Salud Pública o del IES, son sumamente costosos. ¿Qué les permite a ustedes traer medicamentos y otros insumos de aseo, de limpieza para niños, alimentación para bebés a costos más accesibles para los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, en primer lugar, Farmazol es una empresa pública. Como empresa pública, nosotros somos la única en el país que tiene este movimiento de lo que es la comercialización de medicamentos, tanto de marca como genéricos. nosotros, al ser una empresa pública, los proveedores tienen que, la obligación de darnos un descuento sobre cualquier otra cadena de farmacias, entonces eso también nos hace competitivos. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros tenemos una administración liderada por nuestro gerente general, el ingeniero Andrés Peña Fiel, en el cual él nos inculca en el día al día hacer una gestión empresarial. somos una empresa que la manejamos como tal, entonces buscamos que siempre nosotros podamos servir a la ciudadanía, tener los precios solidarios, tratamos siempre de ser muy competitivos, hacemos el acercamiento cara a cara con cada uno de nuestros proveedores y tenemos ese poder de negociación, más aún cuando somos una empresa cuincana y estamos en el corazón de la gente. Para nosotros, este posicionamiento que hemos logrado en el último año bajo la administración del ingeniero Pedro Palacios como alcalde de Cuenca, ha sido muy, pero muy importante y valiosa. Y es por eso que seguimos creciendo, iniciamos el 2022 con algo más de unos 30 puntos, de este momento estamos con 45. Además que ya no están solamente en Cuenca, han salido también a otras provincias, están en la provincia del Cañar, tal vez en alguna otra o no todavía. Bueno, estamos efectivamente en la provincia del Cañar con tres puntos en la ciudad de Azogues, estamos por abrir ya un cuarto, estamos ya en la ciudad de Quito, vamos a abrir antes que se ir el 2022, un local más en Quito, uno en Guayaquil que sería el primero, el 13 de noviembre vamos a abrir el punto Farmazol en la ciudad de Loja, vamos a estar también en Macas, como usted puede darse cuenta estamos expandiéndonos a nivel nacional y la idea siempre es llevar precios solidarios y cabe recalcar también que a donde nosotros vamos, vamos y regulamos el mercado de las medicinas. Entonces eso es muy importante para toda la ciudadanía, para todo el país y es en esa visión que nos estamos moviendo este momento. Se han involucrado con el programa Medicina CERCA, si no me equivoco, del Ministerio de Salud Pública que frente precisamente a estas circunstancias que ha vivido el país, de la inexistencia de medicinas por parte del sector público de la salud, ha hecho algunos acuerdos con ciertas farmacias para entregar a través de estos espacios, los medicamentos que debería entregar el Ministerio de Salud. ¿Han sido parte, han tenido un acercamiento, han conocido sobre esto o no? Claro que sí, nosotros hemos estado pendientes de todo este proceso, sin embargo en determinado momento nosotros hemos decidido no participar, lamentablemente el sector de la medicina, lo que corresponde públicamente, hay muchos inconvenientes cabalmente de lo que usted indica. Hay muchos retrasos en los pagos. Nosotros somos una empresa que si bien es cierto está súper bien administrada, sin embargo no nos podemos dar el rujo de correr los riesgos. Entonces hablando honestamente, nosotros no hemos participado por el momento, ojalá en los próximos meses, si es que nosotros tenemos una garantía real por parte del Estado, podríamos participar. Mientras tanto vamos a seguir sirviendo a la ciudadanía a través de nuestras políticas, con precios solidarios, con servicios médicos a través de la red amiga, que pueden usar cada uno de los ciudadanos, como les decía, hay muchas especialidades, laboratorio clínico, rayos X, hospitalización, etcétera, etcétera, que va a tener alcance cada uno de los ciudadanos. Bueno ingeniero, para ir cerrando este diálogo, quizás usted quiere comentarnos algo adicional. Bueno, como algo adicional, pues decirle a la gente que durante estos días de feriado, pues tengan las precauciones correspondientes, para que no nos enfermemos, para que no tengamos accidentes, que pasemos en familia, que disfrutemos de nuestros paisajes que tiene Cuenca y sus alrededores, y también pues hacerles la invitación a que en los puntos que ya se les indicó, vamos a estar abiertos en un horario desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, para que puedan adquirir los productos de Farmazol. Recuerden que Farmazol te quiere bien, y por qué no decirlo, mi estimada Rosana, que viva Cuenca. Que viva Cuenca, y con ese viva Cuenca entonces nos vamos a una pausa comercial, agradecemos la presencia del ingeniero Renato Pesantes, él es analista comercial de Farmazol. Son las 8.30.